Los movimientos del pecho también son muy importantes en la danza del vientre, por eso hoy vamos a comenzar a trabajarlos. Este movimiento, aunque se denomine shimmy de pecho, sale del tronco, de un movimiento del tronco de lado a lado, corto y veloz, que produce una vibración en el pecho. No tiene nada que ver con los hombros, estos deben estar completamente relajados dejándose llevar por la torsión del tronco. Al principio puede resultar complicado, puede que tu cadera se mueva también al ritmo de tu pecho, si te pasa eso lo que puedes hacer es practicar este movimiento sentada, así al aislar la cadera puedes concentrarte al 100% en tu tronco. Mucho cuidado también con las manos, hay que controlarlas para que no se sacudan al ritmo del pecho. Y hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado, si es así no olvidéis darle like y suscribiros. En los próximos tutoriales seguiremos trabajando más movimientos de pecho para que vayáis ampliando vuestro repertorio de pasos. ¡Gracias! 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 Gracias.